Estamos en el barrio Bustillo, en la obra de desagüe de la calle 149, entre 45 y 55, o sea, Arroyo Las Conchitas y Avenida Venta. Los fondos de esta obra son de provincia, el monto es de 76 millones, esto corresponde al saneamiento hidráulico que abarca unas 30 hectáreas. La longitud total es de un kilómetro y se reconstruye también el pavimento con cámaras y sumineros para ejecutar. Bueno, esto ha sido gestionado por medio de nuestro Intendente Municipal, Juan José Mussi, a través de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Veras Atenas.